que se ampliara la cobertura del toque de queda, pero que el toque de queda es un país bruto con una educación deficiente como la nuestra, porque los políticos se han encargado de fomentar un dominicano que sea bruto para los políticos poder hacer de la de él, porque un país de ciudadanos con formación, los políticos van más difícil, porque la gente se va disciplinando y forza, obliga, pero si la gente no se disciplina, que se queda en su etapa de tirapeo, pues los políticos hacen maravillas, entonces venía defendiendo de que se ampliara el horario del toque de queda, ahora Dios mío, cómo pedirle a este pueblo, no dañen esta intención, no la dañen, no abusen, no se pasen, no sean tan desgraciados, porque hasta ahora no hay otra cosa que no sea el toque de queda el toque de queda no afecta a todo, no hay un dominicano, no hay un problema de que la bebedera donde se bebe, que lo está, no, es a todas las áreas, lo taxista, todo, o sea que no crean ustedes que es algo fácil, pero si los que somos sanos, los que somos sanos, ponemos nuestro poquito de arena, nosotros los que estamos sanos desde aquí de Cocote y no estamos tan indisciplinados, nos toca un buen trabajo, por ejemplo, puedo decirle algo, yo voy diario a la farmacia San Pedro, que es donde yo juego el palé, lo primero que hago es que reviso, porque algunas veces sin querer, uno viene en su vehículo, que uno se la quita, y quizás alguna vez se entero yo así, y de que uno de los obreros me hace enseñar, no, la mascarilla, yo hago así, y me la pongo, pero le pido excusa, le pido excusa y le digo excusa, me sinceramente, viene todo día a comprarle a las nietas el lado bon, me dice joven, la mascarilla, con un carácter, yo digo, excusa, me, coño, que a esta edad tú tengas que decirme a mí que la mascarilla, entonces yo le pido excusa, y si hay alguien ahí, me escucha, si están haciendo fila, le hago sentir al otro, que estoy atrás, que estoy respetando la distancia, para ver si se motiva a respetar entonces la distancia del que está el frente, o sea, que lo que tenemos juicio, tenemos que ayudar, hay gente que le han metido boche, es cierto, pero ganémonos el boche, y vamos a contribuir a un problema de la humanidad, estuve escuchando en la Z, de uno de esos periodistas que comentan, que estaban en un hotel, en la, en el sistema que hay ahora, que creo que con 35 dólares, tú te puedes pasar un fin de semana con la familia, entonces los hoteles se están poniendo así, y dice él, que con la inquietud que él tiene, le dice, señor, dígale a los hijos suyos que le pongan la mascarilla y todo, de algo hay que morir, oiga que maldita respuesta, eso fue como en estos días, la misma farmacia San Pedro, que le dice uno de los empleados, señor, póngase la mascarilla, un maldito prieto, hay un desgraciado, con la bocota hablando, eso me espera, el COVID ya pasó, el COVID, dijo un médico, pero fueron inteligentes en la farmacia, no le vendieron el producto que fue a comprar, y le, todos los días se lo, se lo digo a los muchachos de la farmacia, el que no se ponga la mascarilla, no le ven, aunque vayan a comprar la farmacia entera, tenemos nosotros los que somos cuerdos, tenemos que ganarnos boche, y a ver cómo nosotros aportamos, porque, mira, mi compañera de trabajo, la secretaria nuestra, tenía más de dos meses, que no puede venir, ¿por qué? porque yo tengo un permiso oficial, pero yo con los tigres de ahí, de joya helada, no tengo permiso, entonces yo realmente bajar a donde yo la llevo, hasta esto constituía un peligro, ¿cómo la soltaba yo ahí? tendría que llevarla a la casa, mientras que ahora puedo hacer lo mismo de antes, ella llega a su casa y llega con tiempo, ¿verdad? entonces, esa situación es, si nos disciplinamos, si ayudamos, mira, cada vez que yo veo en esos noticiarios, sitios donde hay piscina y veo todo eso, puerco, puerco, son puerco, todo eso puerco bañándose sin mascarilla, y siempre por el físico, tú te das cuenta que son coño los malditos pobres, lo que los políticos lo hacen así, para ellos poder realmente sentirse gente, cuando yo veo ahí esta muchacha, esta loca, porque una, para mí esa señora, podrá ser muy respetada allá en Dajabón, pero es una maldita loca, que solamente un país de gente tirapeo, de ciudadanos no formales, esta señora llega a ser senadora, yo no sé si fue de Ovesio, Tres, no sé, la Sonia Mateo, pues esta loca, se declara, los bienes, se declara, primero se declaró con tres mil millones de pesos, esta vaina coño de Dajabón, con todo el respeto de la gente amigas mía, y mis hermanos de Dajabón, pero que esta muchacha se declarara con tres mil senadora de Dajabón, y luego parece que alguien le dijo, pero tú estás loca, pues tú vas a caer presa, como tú demuestras siendo senadora de Dajabón, que tú posees tres mil millones, y vuelve y se regresa, y dice que tiene un error, y se declara con 18.1 millón, bajó demasiado, también una brutalidad de parte de ella, porque lo único que sabe usar la boca para tirar su rafagazo, y que nunca le dio vergüenza, hablar, no importa que hablara con gramática o sin gramática, tiraba su baile, se hizo famosa por eso, entonces, se declaró con 18.1 millón, pero dice ella que ahí está metido en una casa de 15 millones, una casa de 15 millones, y me gustaría que un amigo mío, el doctor Miguel Ángel Tavera, que es Dajabón, ¿cuántas casas de 15 millones hay en Dajabón? Más o menos. Entonces, se declara primero con tres mil millones, después se devuelve y dice que es un error, y este estúpido de los que está aquí, Wilson Paniagua, se declaró con mil millones, y después pidió excusa y dijo, no, 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 fue un error, mírenlo ahí, fue un error, es un error, ay, no, no, yo no tengo tanto, y después se declaró con 10 millones, o sea, que sinceramente, este es un país de agarrar, antes de diciembre, deberían agarrar preso aproximadamente, uno, tres, uno, dos mil, dos mil personas que en este país han hecho actos de corrupción visible, marcado, porque quien, es todo, uno llevó una declaración jurada de mil millones, parece que alguien le dijo, pero ven acá muchacho del diablo, tú, tú estás, yo creo que es de, de un, de zona, zona que, pobre, y Sonia fue también una de las que se hizo declaración jurada, el mismo caso de Margarita, como Margarita Cedeño, se va a declarar que tiene menos de 52 millones, 34 millones menos que el Torito, o sea, que realmente, el mismo charlatán de Danilo Medina, declararse que tiene 26 millones, entonces, él como persona, es un mal administrador, quiera Dios que no podamos ser presidente jamás, él, el PLD y la fuerza del pueblo, pero ya, yo no confío en nada, porque no hay madurez, es un pueblo que no tiene madurez, y al no tener madurez, se dan el lujo, y volvamos otra vez a felicitar a la policía, aquí no hay vacuna, aquí no hay nada, y Miami acaban de poner, a partir de hoy o mañana, comienzan a hacer un cóctel, un cóctel de varias vacunas, está dando resultado en Miami, está frenando el COVID en Miami, pero nosotros lo único que tenemos es la policía, por eso yo a los policiales trato, los que están haciendo el trabajo de retención, yo todas las noches tengo que pararme en tres retén, en tres sitios donde está la patrulla, y desde lejos, bajo la velocidad, saco la mano, y voy haciendo esto para que se den cuenta, que en mí no hay intenciones de yo salir huyendo, y cuando voy, buenas noches muchachos, ¿cómo están? porque es un maldito trabajo, no hay otra cosa que no sea el toque de queda, vamos a ayudar al toque de queda, nosotros vamos a ganarnos boche, lo que tenemos razonamiento, vamos a ganarnos mucho boche, tratando de educar a esta masa que los políticos la han construida así, para poder hacer lo que están haciendo, a esta altura del juego, el PLD no debería existir, Leonel Fernández no debería existir, Bauta no debería existir, pero ¿qué sucede? que estamos en un pueblo todo jodido, y quien por ejemplo en el caso de Estados Unidos, tú te imaginas en Estados Unidos una de las cosas que yo desde pequeño he escuchado, que Estados Unidos es respetuoso con el asunto de los impuestos, o sea, en Estados Unidos meten presos al más bonito por situaciones de impuestos, y cómo es posible que Donald Trump a esta altura del juego, en 10 años, hubo un año que Donald Trump lo único que dio de impuestos fueron 14 mil pesos, miren, Donald Trump dañando la cultura, dañando la disciplina, la disciplina de un país maravilloso como Estados Unidos, informe fiscal, Trump podría dañar su imagen, no es la de él, es la de Estados Unidos, dice, revelan que el presidente solo pagó 750 dólares en impuestos en el 2016, y en muchos años no pagó nada, o sea que eso en Estados Unidos, le enseñaron al mundo que si había un sitio donde se respeta el asunto de los impuestos, porque allí en Estados Unidos los impuestos se traducen, eso significa que te rompen la madre con los impuestos, pero tú tienes cierta garantía, tienes una pensión real cuando tú vas, tienes, tú te enfermas y te pueden operar de lo que sea, y lo que hacen es que te resuelven el problema, y tú tienes una deuda, que si te saque el loto, tienes que pagar esa deuda de un puetazo, o sea que Donald Trump le está haciendo mucho daño a ese país, a ese maravilloso país, porque engañar el asunto de los impuestos, entonces Donald Trump le está rompiendo las cosas que le da resistencia a Estados Unidos, que es la dictadura a la disciplina de la ley, si a Estados Unidos se le va socavando ese temor a la dictadura de la disciplina de la ley, la guerra civil va a llegar rápido a Estados Unidos, antes de los 15 años que yo digo que hay una guerra civil en Estados Unidos, que nadie la frena, y este hombre está acelerando ese proceso, o por lo menos lo está definiendo, o sea que este asunto de que este hombre haga esa manipulación a un pueblo disciplinado, es acabar con la disciplina de ese pueblo, o sea que Donald Trump está acabando con la dictadura a la disciplina de la ley, que ha sido el resultado maravilloso para que ese país se mantenga con esa situación, así de sencillo, o sea que vamos a ayudar, vamos a ayudar al toque de queda, nosotros los que tenemos compromisos fuertes, los que tenemos un chin de conciencia, vamos a ganar un boche con el vecino, yo lo feliz, miren, yo en estos días fui a la cooperativa Duarte, le contaba a ustedes que siempre me invitaban café, quitaron el café porque se supone que el que toma café tiene que bajarse la mascarilla para poderse bajar el café, porque no se lo va a tomar por ahí por la misma mascarilla, y los felicité, en vez de los felicité, los felicito, es verdad, porque el que le dan café o le dan comida, porque el problema de los tragos son peligrosos, porque para tú jondearte un trago tienes que quitarte la mascarilla, y el que toma trago constante, con el tiempo chispeando que está a saliva, porque es una babosada, el trago es una babosada, o sea que vamos a ver como nosotros nos educamos